La pandemia de COVID-19 en la región centro y sur de América es la más compleja del mundo, aseguró el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. El especialista señaló que la situación en América Latina ha contribuido a que el pasado domingo se reportara la cifra más alta de contagios en un solo día, con 136.000. En los países en los que se mejora la situación, el mayor riesgo es la complacencia, ya que los estudios muestran que la mayor parte de la población sigue siendo susceptible a infectarse. Por su parte, María Vankernova, epidemióloga de la OMS, subrayó que la epidemia no se ha acabado y está lejos de terminar. Hay mucho trabajo por hacer y hay que permanecer enfocados en detener esta pandemia.